Ya, entonces mira, vamos a crear un proyecto, find new java project Ten en cuenta de que te va a aparecer find new java project si estás en la perspectiva java, ¿no? Acá estoy en la perspectiva java, ¿no? Entonces por eso, cuando le doy find new java project Y le vamos a poner aquí LP1 Guión Semana 1 Ahí está, LP1 guión semana 1 Le damos siguiente Siguiente Ahí está O le damos finish Ahí está Y ahí tenemos nuestra primera aplicación Vamos a darle acá en SRC Ubíquense todos, vamos a crear un formulario Dale click derecho New Otros New Otros Y nos vamos aquí donde dice Windows Builder Windows Builder Swing Frame Ahí está Windows Builder Swing JFrame Ahí está Luego le damos next Ahí está un formulario Y ahí vamos a poner el paquete Vamos a ponerle GUI Vamos a ponerle FRM Inicial Inicial Va a ser nuestro formulario inicial Nuestro paquete Y nuestra clase Los paquetes siempre con minúscula Si usted le pone con mayúscula Ahí te sale El paquete No es correcto Por convención El paquete debe Usualmente empezar con letra minúscula Si usted pone la clase con minúscula Te dice que Por convención El nombre usualmente empieza con mayúscula Ahí está Dale finish Y ahí vamos a esperar Que cargue el formulario Ahí está Le doy acá Le voy a agrandar la letra un poco Yo lo voy a agrandar Para que usted lo vea No es necesario que usted lo agrande Windows Preference General Básico Phone Ahí está Agrandando la letra nada más Y aquí Le doy diseño Ya está A ver Y le das doble clic Y ahí tiene su pantalla Doble clic Ingresa Doble clic Regresa Ahí está Así tiene que verlo Aquí mira Tenemos El contenedor Y acá Cuando seleccionas Todo el Digamos La La cabecera Está seleccionando El formulario Este es el contenedor Y este es el formulario Entonces Si seleccionas el contenedor Acá te va a aparecer El layout El layout Es la forma como Usted va a colocar Sus elementos Dentro del panel Entonces si usted quiere Colocarlo Por ejemplo De que layout No hay varios layouts El layout más usado Es el absoluto layout O sea que el absoluto layout Es por coordenadas Por eso que acá El icono te aparece X W Y W Entonces le das a dar Absoluto layout Ok Repito Seleccionas el contenedor Y acá en layout Vamos a elegir el primero Absoluto layout Ok Absoluto layout Y Dale guardar Acá en el código Usted puede ver De que le he agregado Dice acá Set layout null Ese set layout null Quiere decir Que no hay ningún ordenamiento Todo va a ser por coordenadas Entonces si yo le agrego acá Un label Una etiqueta No es arrastrar Es click Y acá le doy otro click Ahí está Y ahí le voy a poner A ver Registra Alumno Por decir algo Registra alumno Le doy enter Ahí está Y aquí Registra alumno Registra alumno Nuestro primer formulario Ahí está Registra alumno Nuestro primer formulario Ok Y aquí le podemos dar Un Un este Un font ¿No? Le podemos cambiar Por ejemplo Acá están las propiedades ¿No? Acá las propiedades Usted puede ver Por ejemplo Más propiedades ¿No? Por ejemplo acá Puede ver acá Más propiedades Yo Mostrar propiedades avanzadas ¿No? Ahí está Y ahí están todas las propiedades ¿No? O lo cierras Propiedades avanzadas Entonces por aquí Por ejemplo Vamos a poner Horizontal Alignment Center Ahí está Lo estamos entrando Con H ¿No? Podemos ponerle Un tamaño de fuente Un tamaño de fuente ¿No? Ahí está Registro alumno De esta manera Ok Y ahí le puedes agregar También Registro alumno Y todo ese código Que está generando Se está agregando Ahí pues ¿No? Mira ahí está La etiqueta La fuente ¿No? La alineación Y su posición ¿No? Entonces el editor Genera ese código ¿No? En este caso El plugin ¿No? Ahí está Y ahí podemos Agregarle Más etiquetas ¿No? Por ejemplo Acá Vamos a ponerle Acá Nombre Nombres Le das Nombres Y le das Enter Y automáticamente Le pone LBL Nombres Ahí está Con eso Programas rápido ¿No? Le da El nombre Rápido Acá La caja De texto Acá Hay una caja De texto En la caja De texto Si hay que ponerle El name Se llama TextField JTextField Y aquí Vamos a ponerle En variable Es el nombre Del componente ¿No? Vamos a ponerle TXT TXT Nombre Por decir TXT Nombre ¿No? TXT Nombre De esa manera Entonces fíjate Que está De manera Ordenada ¿No? La etiqueta Es JLABEL Y la caja De texto Es TXT Nombre ¿No? La etiqueta Es JLABEL Y la caja De texto Es JTXTField Luego Vamos a Ponerle El apellido ¿No? Seleccionamos Con control Le damos Control C Y aquí Le ponemos Control V ¿No? Ahí está El apellido Control V Ahí está Vamos a ponerle Ahí este Nombre Acá vamos a Ponerle Eh No Nombre Apellidos ¿No? Acá está Apellidos Apellidos Vamos a ponerle Aquí este Carrera Carrera Acá va TXT Apellido En la caja de textos TXT Apellido Y en carrera Vamos a borrar Elimina carrera Y aquí vamos a ponerle Un combo box ¿No? Acá donde dice JCOMBOBOX Nombre 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 Apellido Carrera Y acá hay un JCOMBOBOX JCOMBOBOX Ahí está JCOMBOBOX Y ahí está la carrera Acá en carrera CBO CBO Carrera CBO Carrera En el NEI En la propiedad Variable Ahí le ponemos CBO Carrera CBO Carrera En la propiedad Variable CBO Carrera Luego por aquí Hay una propiedad Llamada Model Hay una propiedad Llamada Model Model Donde aquí Se le puede agregar Por ejemplo Los elementos ¿No? Seleccione Que carrera Va a colocar Por ejemplo Sistemas Redes Vamos a ponerle Automotriz ¿No? Automotriz ¿No? O mecánica Ahí está Así le pone ¿No? De esa manera Seleccione Sistemas Redes En la propiedad Model Del JCOMBOBOX En la propiedad Model Del JCOMBOBOX Le das OK Ahí está ¿No? Ahí está Un formulario Y por aquí Vamos a agregarle Un botoncito ¿No? Acá está Un botoncito Vamos a ponerle Grabar Grabar Escribe Le das Enter Y le pone El texto Y también Le pone El nombre Agregas Un botoncito Pones El texto Le das Enter Y el botón Se llama BTN Grabar También Ahí está Acá por ejemplo Otro botoncito Le vamos a poner Le vamos a poner acá Limpiar Limpiar Le doy Enter Ahí está Y le puso BTN Limpiar Ahí está Grabar Y limpiar Vamos a agregarle Iconos A nuestro proyecto Para que se vea Más bonito Entonces Regresamos aquí Le damos doble clic A la pestaña Doble clic Y nos va a regresar A nuestro proyecto Entonces vamos a agregar Iconos A nuestro proyecto En SRC Aquí Entonces la carpeta Que te he pasado Se llama Iconos Y lo vamos a copiar Clic derecho Copiar Y lo vamos a pegar aquí En SRC Clic derecho Pegar Ya está Y ahí tenemos Nuestros iconos Ya está En SRC Pegas la carpeta Entonces Regresamos nuevamente Formulario inicial Y vamos a ponerle Acá los iconos Por ejemplo Yo quiero agregarle Un icono A mi botón Grabar Entonces Selecciono Mi botón Selecciona Tu botón Ok Luego en la propiedad Icon O icono Damos clic Ahí Dale clic Y seleccionamos La ruta Repito Acá está Icon Damos clic Classpad Classpad El primero Y fíjate que ahí Vas a encontrar Tu carpeta icono Y ahí te va a aparecer Entonces ahí vas a escoger Pues no Cual es el que más se ajusta En este caso Por ejemplo En Save Puedes guardar Save Ahí está Save Y ahí te va a aparecer Le vamos a A agrandar un poco Ahí está Save Por ejemplo En Limpiar También le podemos Escoger un icono Ahí está Y podemos ponerle acá Limpiar A ver Limpiar o cancelar También Vamos a ponerle Un icono Por acá Podemos ponerle Este icono Ahí está Es para limpiar Ahí está Nuestro icono De limpiar Ya está Un icono Y lo ponemos ahí Ahí está Ahí está Nuestro icono Ok Ahí está Nuestro icono Bien Tenemos nuestro botón Le vamos a guardar Y ya está De esa manera Agregamos nuestros iconos Ahora Vamos a hacer El tema De eventos Como agregar eventos Mediante el Windows Builder No 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 Yo . No